Después de negociar con la CGT, algunos gobernadores y el Frente Renovador, el Gobierno Nacional logró que diputados convirtiera en ley el impuesto a las ganancias, que a partir de ahora se llamará impuesto al ingreso. Un especialista afirmó que lo paradójico es que el proyecto oficial era más beneficioso para los trabajadores que el que se aprobó. Porque en el proyecto oficial, por ejemplo, se establecía tres escalas de alícuotas, para el 2017, 2018 o 2019. Acá tenemos una escala de alícuotas que va a sufrir posibilidades de actualización a través de un índice que brinda el Estado. El mismo índice que se utiliza en la actualidad para las obligaciones previsionales de la seguridad social y las asignaciones familiares. En el proyecto oficial se pagaba a partir de los 61.000 pesos, una alícuota del 2% para los que pagaran por primera vez en el 2017 y a partir de entonces el 5%. En esto que es ley en la actualidad se va a pagar a partir de los 20, o sea 40.000 pesos menos. En el proyecto oficial se pagaba la alícuota del 35% a partir de los 36.000 pesos. En este se va a pagar a partir de los 27.000 pesos. Es decir, es bueno, los grandes beneficiarios van a ser los que tengan ingresos siendo solteros por debajo de los 28.000 pesos, siendo casados por debajo de los 38.000 pesos. Eso no van a pagar. A partir de allí van a pagar una alícuota más o menos de entre el 12, el 15 y 19% hasta ingresos de los 50.000 pesos. A partir de los 50.000 y 60.000 pesos, bueno, se va a sentir poco la diferencia. Pero va a haber una diferencia, ¿no? Que va entre dos tercios y el tercio de lo que se viene retenido en este momento. Se podrán deducir viáticos hasta 2.000 pesos mensuales y los alquileres hasta 4.000 pesos. No así las horas extras. Bueno, las horas extras desafortunadamente quedaron grabadas, ¿no? Es una forma de desalentar el trabajo adicional que a tantos trabajadores nos hace falta porque únicamente están exentas aquellas que se trabajen en días feriados o no laborables.